Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí me contamos! ¡Eh, tú, musano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿No eres aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Me cor�� bien ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el haco conareth! ¡Nominaremos ocasión! ¡Eh, eh, 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 ah, ya, 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 ya. ¡Se lo hace! ¡Sigue así! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Adiós, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ahhh! 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 ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Déjame! ¡Pero sufrí como el malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento para el malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Este movimiento ha sido de un gano! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato Tom! ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡Ese malvado gusano ha caído en mi bomba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el nuevo dios! ¡Pero suplito malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento para no lo usado! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un genio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el capotón! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Has acabado con todos! ¡Eh! ¡Tú un gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Lo ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Aguadilla que es de mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el capotón! ¡Dominaremos tu espación! ¡Busano! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Busano! 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 ¡Qué deshazgo! ¡ihuano! ¡Busano! 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 ¡ monetура! ¡Busano! 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 ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Déjame! ¡Pero suplico, malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué bonito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi pampa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un radio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato Tom! ¡Suscríbete!